Señores magistrados, ese dinero lo terminarán pagando nuestros bisnietos. Tengan moral y conciencia nacional. Ustedes fueron designados, no electos democráticamente, ustedes fueron designados para velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, no para hacer política. El que quiera hacer política, dentro de pocos días el Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones libres, espero no intervenidas. Y ahí se podrán apuntar e inscribir todas las personas, y le pido también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, su dignidad, su justicia, su equidad, para que nuestras elecciones, como lo establece nuestra ley, sean democráticas, libres, y el pueblo elija a sus autoridades. Finalizo. Como presidente constitucional de la República y representante de la Unidad Nacional, comparto el siguiente pensamiento y estrofa de nuestro ídolo nacional. Guatemala feliz, que tus aras no profane jamás el verdugo, ni hay esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza a invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir, llamarás. Buenas tardes, Dios los bendiga. Con los honores correspondientes, venimos al presidente de la República, de Azul, a Niveco, a Niveco.